El portal de transparencia nos lo terminamos nosotros, que es lo que queremos comunicar en coordinación con FEMA y precisamente hemos dicho en cada momento que en la primera fase iba a publicar lo que son los fondos. Como tal, los fondos recibidos a través del programa de asistencia pública, que son los fondos que tenemos visibilidad. Aquellos fondos de CDBG, como todavía no están disponibles, pues una vez están disponibles, tienen una reglamentación también que tienen que publicarlo en su página web de vivienda y nosotros vamos a traer esa data de forma tal que todo se centralice. En cuanto a los contratos, hemos dicho en sinnúmero de ocasión que esa información ya está registrada a través del contralor en una ley particular. Por lo tanto, tendría que enmendarse una ley, la ley del contralor, precisamente para decir que lo registran acá. Lo que nosotros vamos a dar es acceso a la página del contralor que tenga acceso a esos contratos. Y ya se está trabajando con el contralor de forma tal que por primera vez en la historia se tenga acceso a la copia PDF, que actualmente no se tiene. Así que esa información también se va a proveer. Ahora bien, el asunto son los subcontratos, porque estas empresas también contratan a otras compañías y eso no necesariamente se refleja ni en el contrato ni en la oficina del contralor. ¿El CORT3 va a tomar la iniciativa de presentar quiénes son estos subcontratistas? El CORT3 se va a tomar la iniciativa de cumplir con la reglamentación legal aplicable. Nosotros no podemos irnos y requerir algo que no está permitido por la orden ejecutiva que autorice la creación de la oficina y entonces la ley de alegría a su público-privada. Lo que determina la ley, nosotros vamos a enfatizarlo. ¿Qué es? Lo que se registra en el contralor, eso es lo que se va a dar a público. Si ustedes quieren que se amplíe lo que quiere la ley del contralor para registrar el contrato, pues yo creo que algo que se debe discutir con el contralor es que la asamblea legislativa, particularmente cuando la oficina del contralor es una criatura constitucional bajo la jama legislativa. Finalmente, ¿cuáles son las fases que le quedan entonces al portal? En la manera que nosotros, ahora mismo los fondos que se pueden publicar son los fondos de categoría A y B, que son los fondos que se han recibido. Una vez se vayan identificando los proyectos que se están desarrollando a través de la sección 428, una vez se fije el estimado de costos, que es cuando entonces sabemos que con exactitud los fondos que van a estar disponibles para la reconstrucción permanente, todo eso se va a ir monitoreando. Una vez el proyecto se ha diseñado y comience a superar su solicitación, eso se va a comunicar. Pero ciertamente no estamos en esa fase porque eso se trabaja en los fondos permanentes. Una vez entre el proceso de solicitación e incluso la ejecución, todo eso se va a publicar. Pero no estamos en esa fase. Ahora mismo estamos en la fase aún todavía de categoría A y B, que la información que podemos disponible, que se puede publicar a través de lo que se coordina con FEMA, son los fondos recibidos por el programa de asistencia pública categoría A y B.